En Candago Filmaciones sorteamos el teléfono que todas las chicas y las mujeres demasiado desean El teléfono de Raymond Lo sorteamos en Candago Filmaciones Ahora le explicamos como es el sorteo Primero vamos a ver que está haciendo Raymond Raymond, hambre donde está ocupado, está hablando Recordando tu expresión Siento yo desear Y en las noches de calor Siento tu desear Sofocado por el fuego y la presión Busco un fuego para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor ¿Cuándo es con vos? Todo siento ideal ¿Cuándo es con vos? Siento todo ideal ¡Ganate el premio! Bueno, el Raymond entonces Muy bien Raymond como canta ¿Cómo le canta a las mujeres por teléfono? Eso es lo que va haciendo Raymond por la calle Le va cantando a las mujeres por teléfono Ahora vamos a mostrar el teléfono que vamos a sortear El teléfono de Raymond Calentame Raymond Un poquito A ver No es ese el teléfono Ah, este es el que vamos a sortear Este es el teléfono de Raymond Lo vamos a... Ah, pero no anda el teléfono de Raymond No anda, está parado No anda No anda Perdón Se suspende Se suspende el sorteo Se suspende el sorteo No hay nada No hay nada Disculpa Disculpa a los clientes de... Candago esta vuelta ¿Cómo le canta a las mujeres por teléfono?